Gina Morelos es mi nombre, soy editora de la unidad de datos del periódico El Tiempo y dirijo una organización en Colombia que se llama Consejo de Redacción. Estoy aquí por una invitación para compartir todo lo que tiene que ver con el tema de datos, periodismo de datos y cómo podemos hacer cosas que le sirvan al ciudadano. Y mientras existan esas posibilidades, yo soy feliz de compartir, de sonreír con los colegas y de inventar nuevas cosas.